Si, todos los días sale el sol, quiero las llagas del sol, deben jurarte las llaves y el sol. Si, todos los días sale el sol, no grita el autobús, la radio y la M30 atascada. Pero yo sueño otra canción, cantada por la luz, que no me importa nada y nada. Y es que yo suelo despertar, imaginándote feliz. Misoteando un cielo azul, la niña de la linterna. Donde guardas tanta luz, todos los días sales. ¡Muy buenas! Testeadas, Antonio. Me voy a ayudar. Nos hemos dado la vuelta Pablo en este orden. Luis, Fonsi, Malú y yo el último porque estaba flipando. ¡Ay, qué cara de felicidad! ¡Me encanta! ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Lucas Feliz. Vengo de Lorca, Murcia. Tengo 19 años. Madre mía. Bueno, yo, esto que oyes aquí soy Pablo porque la voz la tengo ahora mismo, sobre todo en un nudo. Es curioso que es algo que habla de tener la sensación y sentir que la luz más grande que puede haber en la de una persona, ¿no? Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo hacerme ver que todo merece la pena siempre. Que la música es un don que cura realmente todo lo que pase por la cabeza de uno. Y no sé, gracias por poner la canción donde la has puesto. Gracias a ti. En un lugar donde no la volveré a cantar. Gracias, de verdad. Me has hecho feliz. Yo decirte que me has emocionado. Me has emocionado. Has creado una burbuja aquí en la que todos hemos empezado a latir, yo creo, a la vez. Se me ponían los pelos de punta escuchándote una canción, además, tan bella y hecha con tanto amor y tan bonita. De verdad que enhorabuena. Gracias. Fíjate que en este programa muchas veces nos obliga a nosotros, especialmente en esta etapa, a ser agresivos, a usar todas las herramientas que tenemos para tener mejor probabilidades de ganar. Tú has llenado este plató de arte, de magia y de amor. Y ahora mismo, de repente, sería un gran momento para superbloquear a Pablo, pero siento tanto amor que no me atrevo a hacer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tranquilidad, pueblo. Siento tanto amor que es que no me atrevo a bloquear a nadie, ¿sabes? Porque este es un momento tan hermoso. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pero a la misma vez... Siento que debo hacerlo. Pero a la misma vez... Quiero que tomes en consideración que, como soy tan buena gente, no lo voy a usar, pero por favor, vente conmigo, por favor, por favor. Soy Antonio y me gustaría decirte que has elegido una canción que en algún momento de mi vida me eligió a mí. O sea, en realidad, hay canciones que nacen y pasan, otras nacen y se quedan un rato, y otras llegan y se convierten en países, dejan que pase el resto de tu vida en ellas. La niña de la linterna es una historia de amor tan bonita que creo que esta noche ha ido todavía más allá de lo que Pablo en algún momento quiso componer. Estoy totalmente de acuerdo. Los versos hoy tenían mucho más sentido, ¿sabes? Como otra dimensión extraordinaria que has sido capaz de darle. Yo me gustaría decirte implorarte, de hecho. Quiero que sepas que yo no escribí esta canción, pero la he inspirado yo. De hecho, él es la linterna de la niña. No, él es la linterna de la niña. Sé que lo tenemos un poco complicado, sé que lo tenemos un poco complicado, pero piensa que para que ocurran cosas diferentes tienes que hacer cosas distintas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Te tienes que arriesgar, te tienes que arriesgar. Yo solo te digo que me gusta más tu versión que la mía y me la tienes que enseñar, por favor. O sea que no me puedes dejar así, tío, ¿entiendes? No, pero... ¡Ricaso! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué difícil, qué difícil! Yo creo que deberías irte conmigo. Piensa en mi hermano. No, 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 no. Para... Para mí... Yo creo que mi decisión... Se va a basar sobre todo en la conexión que siento con muchas de sus canciones, con muchas de sus composiciones, incluso de su persona. Y creo que... Y creo que... CC por Antarctica Films Argentina